Y seguimos y seguimos con el ritmo y el sabor Vamos California Ven, ven, ven Son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, ven, ven Mueve negra tu pollera y la cumbia ya está empezando Canto negro al ritmo del tambor Canto negro oye mi llamado Canto negro baila negra el cumbio Canto negro al ritmo del tambor Y de regreso Albed Mix Ardienta Scala California Ven, ven, ven Son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, ven, ven Mueve negra tu pollera y la cumbia ya está empezando Canto negro al ritmo del tambor Canto negro oye mi llamado Canto negro baila negra el cumbio Canto negro al ritmo del tambor Y que se escuche el acordeón Que se escuchen los tambores Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vente vamos a la playa y la cumbia te está esperando Ven, ven, ven Mueve negra tu cadera y la cumbia se está acabando Canto negro al ritmo del tambor Canto negro oye mi llamado Canto negro baila negra el cumbio Canto negro al ritmo del tambor Mueve negra tu cadera y la cumbia te está esperando